Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 5 de abril a las 21.37. Acaban de dispararle a un carabinero en un control, en una fiscalización. Miren. Está saliendo en este momento en los medios carabinero grave tras disparo. Está saliendo justo cuando yo estoy grabando este video. También lo está publicando Dio Dio. Dice, delincuente dispara en la cabeza a carabinero durante fiscalización en Santiago. Ahí hay un error porque dice martes, pero en realidad es el día miércoles. De hecho, la noticia fue publicada el día de hoy, 5 de abril del 2023 a las 21.33. Un funcionario de carabinero resultó herido la noche de este martes, se equivocaron, es el día de hoy miércoles, tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un delincuente que aún no ha sido identificado cuando realizaba una fiscalización en Santiago Centro. El hecho ocurrió cerca de las 21 horas de este martes, otra vez, si equivocaron, es miércoles, en la intersección de calle Prat con Mata, donde desde un automóvil que era fiscalizado dispararon contra el carabinero que resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial sin que haya informado sobre su estado de salud. Ni con ley Nain se detienen estas cosas, chiquillos. A rezar por el carabinero, a rezar por su familia, que pillen al maldito, que lo sequen en la cárcel y que el carabinero salga de esto bien. Saludos.